46 minutos pasan de las 8 de la mañana y seguimos con estos 6 grados de arranque. Y les decíamos antes de la tanda que la Ministra de Economía y Finanzas y el resto del equipo económico estuvo el lunes en el Parlamento para presentar algunos contenidos incluidos en el proyecto de la Ley de Urgente Consideración. Recibimos a la Ministra Azucena Arbeleche. Buenos días, gracias por venir. Buenos días. Bien, bueno, Azucena, varios temas se hablaron allí, pero básicamente la regla fiscal. ¿Por qué en este momento? ¿Qué es una regla fiscal para la gente que no sabe? La regla fiscal es una condición que le ponemos el gasto de gobierno para que en definitiva se cuide la plata de todos los uruguayos. Y ahí está el problema y por qué en este momento la regla fiscal. Porque lo que hemos observado, lo que hemos visto, que en los últimos años no se ha cuidado la plata de los uruguayos y en datos objetivos presentábamos en el día de, el lunes, el día de antes de ayer, de que el déficit ha crecido, que la deuda ha crecido. En definitiva, eso es algo que todos los uruguayos tenemos que pagar. Entonces, en algún momento hay que decir, bueno, tengamos un marco distinto que condicione, que limite el gasto del gobierno, que no se pueda seguir gastando, que el gobierno no pueda seguir gastando y eso repercuta en lo que todos los uruguayos tenemos que pagar. Y ahí el tema de la urgencia. ¿Por qué ahora? Porque tenemos que desde ya frenar y asegurar, darle a los uruguayos la certeza, recuperar la credibilidad fiscal, decía yo, asegurarles de que no se va a seguir gastando como se venía gastando hasta ahora. Esto ha sido un problema a lo largo de la historia de la economía uruguaya, ¿no? Gastar más, sobre todo en los tiempos de las vacas gordas. Exactamente. Las vacas gordas se decía antes que el Frente Ampli hubiera llegado al poder ya. La regla fiscal, a ver, hay distintas condiciones que uno se le puede poner al gasto del gobierno. Lo que nosotros justamente hemos propuesto es que la regla, la limitante, sea en relación al ciclo económico, que en términos muy simples es lo que planteás, Juan Miguel, que cuando haya ingresos extraordinarios en los tiempos de vacas gordas, no se gaste excesivamente, se ahorre para cuando los tiempos de vacas flacas lleguen. Esto parece ser un tiempo de vacas flacas. Entonces, por eso la pregunta es, ¿tiene sentido poner la regla en tiempo de vacas flacas? Tiene sentido. ¿No te va a limitar la respuesta que se puede dar? Todo lo contrario. A ver. Todo lo contrario. La regla tendría que estar siempre. Y la regla lo que nos va a asegurar es que el gasto sea constante, más allá de que hay momentos que la economía crece más, hay momentos que crece menos, o inclusive baja. Y lo que tenemos que asegurarnos, y esto lo planteábamos en la Comisión, en el Parlamento, que especialmente el gasto social sea constante, esté parejo, y no vaya al ritmo de lo que va la economía. Cuando la economía crece mucho, gasto mucho, y cuando la economía se empieza a desacelerar, o tenemos problemas como ahora, ah, bueno, entonces no respondo con ese gasto, y gasto menos. El gasto fiscal tiene que ir, tiene que permanecer y tiene que apoyarse. Pero no sería una limitante... A ver, yo entiendo que si hubiéramos tenido la regla fiscal en el 2010, seguramente Uruguay hoy llegaría a esta emergencia con otra espalda financiera. Así es. Y es una lástima que no lo hallamos. Si vos hubieras puesto la regla fiscal en el 2019, o si la hubieras puesto este año en 2020, y la pandemia hubiera caído en 2021, ¿eso no te hubiera limitado? ¿No? Todo lo contrario. Porque nos hace hoy gastar y pensar y responder a la situación pensando que esto no es lo normal. Que lo normal es una economía que crezca, y ahí podemos discutir, a un 3%, a un 12,5%, pero la situación que estamos viviendo no es normal. Entonces vos gastás como que fuera ese el momento igual. Exactamente. Como los tiempos de bonanza, la discusión se gastó muchísimo, es como que en nuestras casas sabemos que durante dos o tres meses, por un tema safral, lo que sea, tenemos un ingreso adicional. Y lo que hacemos es gastar como si ese ingreso de dos o tres meses fuera todo el año o toda la vida. Bueno, cuando tenemos ingresos extraordinarios en nuestra casa, en la economía, tratémoslos como extraordinarios. Y cuando tengamos un momento en donde los ingresos bajan, podamos igual seguir gastando de acuerdo a un patrón más constante. Entonces, la pregunta es bien importante. ¿Es el momento para la regla fiscal? Y entendemos que sí, que el momento es ahora. Sin embargo, ustedes en su comparecencia dijeron que no era para aplicar en este momento, y desde la oposición lo que señalan precisamente es ese carácter de urgencia. Si no es para aplicar ahora, ¿por qué incluirla en una ley de urgente consideración? No recuerdo que hayamos dicho que no era para aplicar ahora. Que no se comenzaría a aplicar ahora, dijeron en su comparecencia en el Senado. No, de hecho, a ver, primero un punto importante. Claro, pues se cuestionó mucho la coyuntura. ¿Por qué ponerlo en la luz si ahora no se podía aplicar por el gasto con la pandemia? Nosotros ya estamos trabajando como si tuviéramos la regla fiscal implementada, por lo que decíamos anteriormente con Juan Miguel, como si estuviera vigente. Ya estamos trabajando con esta mentalidad de que, por un lado, hay que los ahorros que pueda hacer el Estado desde los primeros días de gobierno, bueno, eso hay que hacerlo. Pero ahora que tenemos un factor extraordinario, que tenemos una terrible epidemia, pandemia a nivel internacional, Uruguay tiene que responder y apoyar con todos los elementos. ¿Ese gasto que debería mantenerse estable es suficiente en esta pandemia? Porque otro podría decir, no, te tenés que ir por afuera de esa regla fiscal en la pandemia, tenés que gastar más todavía. Bueno, aquí hay dos elementos que estamos hablando. Lo que decíamos al principio de la actividad económica, el ciclo económico, la economía puede crecer más, puede crecer menos, y que el gasto sea parejo y después un elemento, que quedó pendiente de mi pregunta, un elemento que también traíamos en el día de ayer, que son los factores extraordinarios. ¿Como este? Como este, que también hay que tratarlos como extraordinarios. Y para eso es que hemos diseñado y ha propuesto al Parlamento y ha apoyado unánimemente el fondo coronavirus, que nos permite tratar todos estos gastos excepcionales como excepcionales. Y encapsularlos, cerrarlos, todos los gastos que tengan que ver con la epidemia, los gastos sanitarios, sociales, económicos, los encapsulamos. Bueno, acá está todo el gasto fondo coronavirus. Es un capítulo aparte. Es un capítulo aparte, porque es un tema aparte. Y no podemos escatimar recursos en la respuesta a esta crisis sanitaria. Y perdón, la pregunta era si, ¿por qué en este momento? Claro, o sea, lo que cuestionan desde algunos sectores de la oposición es lo de la urgencia. Bueno, reitero el primer punto, la urgencia está dada por la falta de conducta, de disciplina fiscal que hemos tenido hasta este momento. En algún momento hay que poner el cascabel al gato. Claro. Y eso, ¿hasta qué punto llega la... Perdón, y para terminar, nosotros hoy estamos actuando como si tuviéramos un marco de regla fiscal, porque acá lo más importante de la regla, la regla no es mágica, es el compromiso político de llevar adelante esta disciplina, esta responsabilidad fiscal. Y en ocasión de la discusión de la ley de presupuesto, que la vamos a tener en los próximos meses, es obviamente que la ley de presupuesto se va a enmarcar en la regla fiscal. O sea, que ya va a tener una aplicación concreta, va a necesitar una reglamentación concreta luego de aprobada la ley de urgente consideración, y eso se va a atar con la ley de presupuesto. O sea, que es algo que en el 2021 lo vamos a tener... ¿Y esto no implicaría recortes en algunas políticas sociales o en algunos planes sociales, por ejemplo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. La regla fiscal es lo que me va a permitir la permanencia de las políticas sociales. Y reitero el punto que decía antes, y eso fue una pregunta que tanto el senador Olescar como la senadora La Ventura hicieron en la comparecencia el lunes, y la respuesta espero que haya quedado clara, que más allá de los vaivenes de la economía, se crece más, se crece menos, la política social no puede acompañar los vaivenes del ciclo económico. No puede. Si está con mayor actividad, gastamos más. Ah, bueno, cuando hay menos actividad, se gasta menos en lo social. Lo social tiene que ser un apoyo permanente. Puso un ejemplo. Por ejemplo, dijo con una regla fiscal restrictiva, no se podrían hacer planes sociales como Uruguay, que es ese contigo. ¿Qué le respondiste, Olescar? Lo que acabo de decir, le respondí que es todo lo contrario, que la regla fiscal es lo que me da la certeza de que voy a tener siempre los recursos para poder hacer frente a las políticas sociales. Pero lo que dice es que es restrictiva. No, no, no lo comparto. ¿Y nuevas políticas sociales, por ejemplo? No lo comparto en absoluto. La discusión que podemos tener, no, que de hecho tenemos, es con el diseño de las políticas sociales. ¿Qué tipo de políticas sociales queremos tener? Pero desde el punto de vista fiscal, los recursos están, y desde economía lo que nos tenemos que asegurar es que siempre estén los recursos para la implementación de la política social. Eso fue un compromiso, además, en este caso puntual de este gobierno, en la campaña, ¿no? Fue un compromiso y es la forma de lo que percibimos. Y vamos a cosas más generales que desde economía siempre decimos. O sea, lo económico tiene que estar al servicio de las personas, del bienestar de las personas. Entonces, es obligación del Ministerio de Economía, no es ahora tengo, ahora no tengo. A ver, esto es lo que tengo y lo social... No, porque los economistas muchas veces recuerdan que este gobierno llegó con un mandato de administrar y hacer un ajuste, si se quiere, en la parte pública, en lo fiscal, por lo menos, ¿no? Pero también llegó con el mandato, si se quiere, o el compromiso en la campaña de que eso no iba a afectar el gasto social, está claro. Porque los dos puntos que tú planteás no son contradictorios. Acá hay un mandato de mejora de las cuentas fiscales, que en definitiva es cuidemos la plata de todos los uruguayos y hay un mandato de mantenimiento de las políticas sociales, del apoyo a los sectores más vulnerables, con un diseño que no es mi área y no me voy a meter eso para otra cartera. Trabajamos conjuntamente, pero en la provisión de los recursos para que se llevan adelante las políticas sociales. ¿Y cuál es el límite de la regla fiscal? ¿No endeudarse? ¿Cuál es el límite? Tenemos, como decía, hemos definido por un lado, tenemos la meta indicativa de un resultado que tenga en cuenta el momento que estamos del ciclo. Quiere decir, vamos a poner una meta que no sea solamente en términos de déficit fiscal, 5, 6 puntos, ahora ya hablamos de números más altos, no es solamente ingresos menos egresos, sino que decimos, ojo, ¿cuántos de esos ingresos son ingresos extraordinarios porque se está creciendo más de lo normal o cuántos son ingresos que estamos no teniendo porque la economía está bajando? Entonces, ese es un primer límite, tener en cuenta el ciclo económico y tratar ingresos o también puede ser gastos, porque ahora tenemos una cantidad de gastos del Banco de Previsión Social, seguro de desempleo, seguro de enfermedad, que son elementos extraordinarios. Y el segundo factor que hemos incorporado en la regla es tener un límite al crecimiento del gasto. Esto es en términos generales, acá el siguiente paso, una vez aprobada la ley, es que el Ministerio de Economía reglamente la ley y diga, bueno, ¿cómo vamos a medir este resultado ajustado por el ciclo económico? ¿Cuál va a ser en términos de gasto? ¿Qué partidas de gasto vamos a tomar? ¿Cuál va a ser el límite? Ahí es que Mario Vergara dice que lo que hay en la ley es una intención de regla fiscal y, bueno, pasa un poco por este detalle que vos mencionás. Y entonces te pregunto, ¿hasta dónde entonces no queda en manos del propio gobierno? Y ahora te corremos por el otro lado. Establecer o no, cambiar la regla fiscal, mandar una ley y entonces subir el tope del gasto y volver... ¿No es muy discrecional esta manera? Si vos misma vas a ser la que diga, bueno, esta va a ser la trayectoria de crecimiento, que en definitiva fue parte de lo que le pasó al gobierno pasado, ¿no? Tras una trayectoria de crecimiento que no se cumplió ni cerca. Lo que tenía el gobierno pasado y que en realidad está vigente hasta el día de hoy, porque desde el 2006 está y corre también para el 2020 hasta que no haya nuevo cambio, yo la considero una regla rígida de cumplimiento flexible. Porque desde el 2006 hasta ahora, en 10 oportunidades, había... Nadie tiene por qué saber lo que había. Lo que había era una ley que autorizaba aumentar la deuda. Decía, bueno, cada año la deuda puede aumentar en tanto. La deuda, el aumento de la deuda, la contracara del déficit. Si yo no tengo para cubrir mis gastos, me tengo que endeudar. Lo que pasa en la casa, a la empresa le pasa al gobierno. Y la regla estaba en limitar ese endeudamiento. En 10 oportunidades, el gobierno decía, no, ahora la regla se cambia por otra regla. Siempre se actuó, obviamente, dentro de la normativa, pero había mayoría parlamentaria y, como presentamos en la discusión el lunes en el Parlamento, hubo casos en donde incluso había... Se presentaban proyectos de ley, artículo único. Febrero del 2015, cuando el economista Vargara, el ministro de Economía, artículo único. El aumento de deuda de tal número pasa a tal otro, sin exposición de motivos, sin ninguna aclaración. Discrecional, eso sí que es discrecional. Entonces, ¿sigue estando la regla? Sí. ¿Era rígida? Sí. Porque la consecuencia de esa regla, también es algo muy técnico, pero se decía, si no se cumple la regla, el gobierno no puede emitir títulos. Había una consecuencia concreta. ¿A qué esquema pasamos ahora? Yo lo he denominado, es una regla flexible, con metas indicativas, de cumplimiento rígido. Y acá va lo que decía anteriormente, el cumplimiento está dado por el compromiso político, de todo el sistema político, de que el resultado fiscal tiene que ser otro. Entonces, ese es un primer elemento. Pero no le están dejando una regla fiscal al país que no dependa del compromiso político, entonces. ¿Me explico? Y ahí el segundo aspecto... No habría que ir más allá. Y ahí el segundo punto que tú planteabas, Juan Miguel. Aquí, si bien no hay un castigo ante el incumplimiento de esta regla, estamos dándole a este marco mucho más transparencia en cómo se hacen las cosas y estamos agregando instituciones que van más allá del equipo económico del Ministerio de Economía. Proponemos un comité de expertos que pueden tener que ver con la metodología y pueden proveer de insumos. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones internas? No vas a ser vos la que calcula las proyecciones. No va a ser el equipo, no voy a ser yo, no va a ser el equipo de Economía, del Ministerio de Economía. Y por otro lado, también la creación de un Consejo Fiscal Asesor, asesores independientes que asesoren en materia de política fiscal. Y este es un elemento muy importante que estuvo presente en la discusión, que es la transparencia en esto. No se trata de meato de manos, pero después no se sabe cómo se hacen las cosas. Y esto también se presentó con gráficos y datos muy concretos. La corrección, el gobierno anterior también presentaba, aunque no era su meta, el resultado corregido por el ciclo. Pero hoy no hay una metodología clara de cómo se hace ese cálculo. En alguna rendición de cuenta, la del 2011, hubo una presentación, pero luego si los analistas quieren reproducir esos cálculos y se quieren monitorear, no es posible. Entonces acá lo importante es abrir la discusión, tener insumos de afuera y ser muy claros y muy transparentes con lo que es la regla fiscal. En cambio de tema, ayer circuló una carta de los egresados del PDCIVA, que es el programa de ciencias básicas, que un decreto les ha impuesto, como a otros sectores, como a otra cantidad de incisos del Estado, que no tengo claro, usted explicará a cuánto se aplicó, en el presupuesto de este año, entiendo, un recorte del 15% en sus gastos. Entonces, ellos hacían ver todo lo que habían aportado en la pandemia, digamos, todo lo que Uruguay ha sacado de sus científicos, ya sea en los test, en los... Bueno, lo hemos visto todo, no hay que recordarlo todo. Y choca ponerles un recorte en el presupuesto en este momento. Obviamente se entiende que estamos en un contexto de decisión fiscal, pero ¿le parece en la pandemia aplicarle un recorte a la ciencia que ya tiene un presupuesto muy bajo? Bueno, vuelvo a lo que decíamos, que preguntaba María Anuel, del tratamiento de lo que es la pandemia. Acá, todo lo que necesitamos para atender, desde el punto de vista precaución, investigación, en la cancha, está en la primera línea de fuego, desde el punto de vista social, económico, todo lo que se necesite para atender la pandemia va a estar. Y por eso, lo importante que lo encapsulamos en el fondo coronavirus. La referencia al ahorro del 15% es un decreto pre-coronavirus, pre-viernes 13 de marzo, creo que tiene unos días anteriores, creo que es el 10 de marzo que el Consejo de Ministros firma un decreto en donde se plasma la preocupación de que se tienen que generar ahorros y de que es posible generar ahorros. Y en sus primeros artículos, en el artículo 1, dice, bueno, lo que son gastos de funcionamiento e inversiones, tienen que tener una baja, se tienen que generar ahorros por un 15%. Ahora, lo que se necesite para atender la epidemia, obviamente que no va por el fondo coronavirus y va y no está alcanzado para poder... Ellos dicen que 400 estudiantes, los que firman, lo que es el desarrollo, la investigación y la formación de ellos. No, la formación, el financiamiento de posgrados. Y hemos tenido casos en que nos han visitado y nos han presentado al equipo económico situaciones excepcionales y se tratan como tal. No me acuerdo el número de artículo, si era el 7 o el 8, pero en donde hay la posibilidad de presentar la excepcionalidad. Pero la regla no puede ser se gasta cualquier cosa. La excepción se atiende, pero no puede ser que lo que observábamos antes, que la regla era gastar y el concepto que yo he dicho es despilfarro. Porque hay casos en donde hay que realizar el gasto y hay casos que hemos encontrado que los gastos no correspondían. Entonces, el llamado concreto de parte de todo el Consejo de Ministros fue seamos muy responsables y generemos ahorros para seguir adelante. Entonces, ¿podrían ellos tramitar esa excepción en este caso, negociarla o...? Me parece que, como en otros casos, lo bueno es tener el diálogo directo con el equipo económico, las reuniones que se han pedido las hemos tenido, seguimos teniendo reuniones y trabajando no solamente con lo que es el gobierno central, con las distintas carteras, pero también con las empresas públicas, con los organismos del 2.20, todos aquellos donde nosotros exhortamos a que tengan esa misma conducta. ¿Crees que, perdón, que una vez que pase la pandemia, al final del periodo, cuando miremos la plata que se dedica a ciencia e investigación, ¿vamos a poder decir que es más que ahora? Espero que sí. Porque el presidente no quiso comprometer un número, ¿no? Se había hablado del 1% en la campaña anterior, eso quedó muy lejos. Pero es que ahí es donde se tienen que poner los recursos. Y eso, de vuelta, lo importante, y es otro de los temas que forma parte de esta nueva institucionalidad fiscal, que no fue presentado porque no requiere ley, pero sí de cómo se va a abordar el presupuesto. No demos por dado la asignación de recursos que ya estamos teniendo. Pensemos cada peso, ¿dónde lo estamos gastando? ¿Tiene que ir para este lugar, a este programa, o es mucho mejor que vaya a ciencia e investigación? Ese es el tipo de reasignación presupuestal que estamos haciendo y terminar con la lógica de cómo veníamos ahora con los presupuestos. Este es el presupuesto y encima de esto le agrego otro programa y le agrego otro programa. Abramos la discusión y realmente la plata, que es de todos los uruguayos, que vaya a donde más se necesita. ¿Esa va a ser la discusión del presupuesto? Esa va a ser la discusión del presupuesto. ¿Cuándo van a presentarlo? Dentro de los plazos constitucionales, es en fines de agosto que presentamos la ley de presupuesto. Primero estamos cerrando ahora internamente la rendición de cuentas. Tenemos que presentar lo que fue el ejercicio del gobierno anterior y luego de la rendición de cuentas, la ley de presupuesto. Bien, Azucena, y hablando un poco de lo que dice Juan Miguel, el día después y la preocupación sobre el empleo, ¿qué medidas se piensan tomar? La preocupación del empleo es el principal foco de atención que tenemos en este momento y las medidas se están tomando ya en la coyuntura para apoyar a los trabajadores, a los grupos también informales o formales, pero que no tenían una cobertura. ¿A qué me estoy refiriendo? Las empresas unipersonales, por ejemplo, empresas que están dentro del régimen formal, pero que hoy se baja su nivel de actividad, como obviamente lo estamos observando, y que no tenían anteriormente un apoyo concreto de parte del sistema. O sea, no había un seguro de desempleo de parte del BPS. Ahí, en lo inmediato, en lo que hemos apoyado ahora, es para el caso del monotributista Mides, se le ha dado un subsidio. Para el caso de las empresas unipersonales, hemos, creo que fue a partir de la semana pasada, que está implementado un préstamo por dos meses consecutivos. También a nivel de lo que son los trabajadores, hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social muy coordinadamente para venir con otros elementos de respuesta al seguro de desempleo. El seguro de desempleo parcial, eso es importante, porque combina la posibilidad de que el trabajador trabaje algunas horas y que reciba su sueldo, pero también que esa caída en actividad sea compensada por un seguro de desempleo parcial. Atender situaciones que no estaban atendidas, digamos, básicamente. La gran pregunta es, lo que se dice es suficiente. Es un instrumento nuevo en donde no estaba este instrumento de seguro parcial y el viernes el Ministro Mieres anunció la posibilidad de flexibilizar las condiciones, los meses de trabajo que se tiene que cumplir para acceder al seguro de desempleo. Entonces, la primera respuesta es atajarlo inmediato, atajar los trabajadores, atajar las empresas, sobre todo las más pequeñas, las micro y pequeñas empresas, darle la respuesta en el día de hoy. ¿Son suficientes las medidas para eso? Se insiste mucho en que no son suficientes, desde las propias empresas, más allá de la oposición. Y nuestro análisis muy responsable es que hay que seguir analizando y hay que seguir apoyando. De hecho, como digo, la medida del multiempleo es del viernes. Entonces, esto es algo dinámico que tiene que ver con el empleo y también tiene que ver con beneficios o exoneraciones o facilidades tributarias que algunas hemos anunciado y seguimos trabajando. ¿Para los jornaleros, para la gente que no llega a la cantidad de horas de trabajo mínimas? Bueno, eso es una de las medidas que se anunció el viernes. Tanto los jornaleros como los trabajadores mensuales que tienen sus contratos y trabajan por mes, se flexibilizó la cantidad de jornales y la cantidad de meses que necesitan cumplir, tener los 12 meses previos a solicitar el seguro de desempleo. O sea, estas son medidas puntuales. Pero quizás la pregunta de María Anuel iba más, bueno, ¿cómo reactivar? Porque ahí es donde está el empleo, donde se va a generar empleo. Y ahí, para generar ese empleo, se está trabajando. Primero, en probar liquidez a las empresas, especialmente a las más pequeñas, para sortear la crisis, pero para que puedan seguir adelante. O sea, acá lo importante es que no se caigan las empresas. Porque si la empresa que está tecleando, que está en una situación que hoy el problema es liquidez, pasa a tener un problema de solvencia, de cadena de pago, de que tiene que cerrar, bajar la cortina, ahí ya estamos en otro escenario. Entonces, la primera respuesta es liquidez. Créditos a través de la Agencia Nacional de Desarrollo, que están garantizados por el Estado. Créditos para las empresas de mayor porte a través del Banco República. Y luego, toda una serie de medidas que desde el equipo económico, pero en coordinación con los ministerios sectoriales, estamos trabajando para promover la inversión. Ya hemos anunciado, hemos publicado el decreto que se refiere a las construcciones de gran porte, el decreto que se refiere a la vivienda de promoción social. Estamos, bueno, firmé ayer, va a estar, necesitamos la firma del resto de los ministros, así que todavía no está público, pero estamos extendiendo la reglamentación de la COMAP, de la Comisión de Estudio de la Ley de Promoción de Inversiones. Estamos haciendo una reglamentación transitoria para empujar y apoyar a las inversiones, a la actividad, que es lo que al final nos va a dar empleo. Y estamos trabajando para más adelante con un enfoque distinto de esta ley, perdón, de esta reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones. Hay que empujar muy activamente, más ahora que hemos tenido esta baja en la actividad por la pandemia, hay que apoyar con incentivos fiscales a la inversión para que nos genere empleo. Y en eso estamos. Usted señalaba trabajo, empresas, pero ¿qué lectura se hace desde el Ministerio de Economía sobre los datos de pobreza? Un informe del Instituto de Economía de la UDELAR señala que más de 100.000 personas cayeron por debajo de la pobreza el mes pasado. Primero que creo que esto nos va a hacer pensar qué entendemos por pobreza y que el concepto de pobreza medida como, bueno, quienes tienen un ingreso por debajo de determinado nivel de ingreso tiene que considerarse una persona pobre es una mirada muy parcial de la situación. Y en realidad tenemos que tener una mirada más general de lo que es la pobreza, tenemos que atender lo que son las necesidades básicas insatisfechas y tenemos que apuntar a fortalecer a la persona que está en una situación más vulnerable no solamente con la transferencia con ingreso, obviamente la persona necesita una casa, necesita comer, pero con un apoyo mucho más estructural, mucho más sostenible, que tenga educación, que tenga las posibilidades de salir adelante y que no ante el primer movimiento en la actividad quede por debajo de la línea, este umbral que se define para... ¿Y qué aporte puede hacer su cartera para lograr esto? El primer aporte es apoyar porque la epidemia la tiene que transitar los grupos que están más vulnerables, ahí se trabaja muy de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social a través de una fortaleza, un apoyo mayor de las asignaciones familiares, de las tarjetas Uruguay Social, de la canasta o tu app, que en definitiva es una canasta de alimentos, eso es como lo transitorio, pero luego está lo estructural y lo sostenible, se tiene que apoyar para que haya una... desde lo educativo un apoyo distinto, para que haya algo que no sea solamente transitar la epidemia, me parece que por ahí va la respuesta, evidentemente no estaba la situación tan sólida que cuando tenemos este viento en contra, esta tormenta que estamos atravesando, muchas personas quedan en una situación muy vulnerable, o sea que hay que atender a estos grupos más vulnerables durante la crisis, pero tenemos que pensar que hay que dar una respuesta de más largo plazo que sea sostenible en el tiempo. ¿Y en ese sentido temés, perdón Leo, temés que haya impactos permanentes en esas personas? Por ejemplo, lo que hablaba Alfie, de la pérdida de contacto con la educación de algunos chiquilines, pero por ejemplo, como ese ensanchamiento de la brecha, de la desigualdad, de que haya situaciones de pobreza que no sean reversibles cuando termine la pandemia. Sí, no sé si la palabra es temer, pero es una preocupación que tenemos que tener, no podemos ignorar que eso puede ser una posibilidad y tenemos que trabajar para que eso no ocurra y para que esa brecha sin duda no sea grande. Ayer el expresidente Mujica dijo que el gobierno tuvo mucha suerte con esto de la pandemia porque la gente fija su atención en el Poder Ejecutivo más que en otros sectores de la política. ¿Usted lo vive así? La verdad que no vivo como una suerte tener la epidemia. Uno cuando asume estas responsabilidades sabe que es para tomar decisiones y que no van a ser situaciones fáciles, pero creo que la situación que está viviendo el país todo no es algo para decir qué suerte que tenemos la epidemia con nosotros. Pero no solo como gobierno, realmente como sociedad. Me parece que podemos sí salir fortalecidos todos de esta situación, pero que no es algo, ojalá no tuviéramos que atravesar la epidemia. Le quería preguntar su opinión por la propuesta de Danilo Estor y la ex ministra de Economía de grabar depósitos uruguayos en el exterior. Lo que dijo es que hay miles de millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior que no tienen nada que ver con la reactivación productiva del Uruguay, lamentablemente. Entonces, ¿por qué no pensar entonces en eso? No estamos pensando en esas medidas. Las medidas que estamos pensando en lo que hemos comentado. Todos los gastos que salen del fondo coronavirus, que es donde encapsulamos todos los gastos para hacer frente a la epidemia, hemos sido muy claros en la ley de dónde surgen esos ingresos y en ningún caso estamos pensando que es el camino ir por esa tributación. El camino que hemos elegido sí ha sido un impuesto a quienes tenemos el ingreso asegurado. Bueno, en los lugares políticos no los tenemos asegurados, pero sí los empleados públicos tienen los ingresos asegurados. Nos pareció importante que haya una contribución y fue votado unánimemente. Tenemos aportes que vienen de las personas públicas no estatales, tenemos aportes que vienen de forma extraordinaria, de utilidades del Banco República, de la Corporación Nacional de Desarrollo y tenemos luego desembolsos de organismos multilaterales de créditos que el Ministerio de Economía toma esos préstamos y los vierte para nutrir el fondo coronavirus. Por ahí van nuestras medidas de cuáles son las fuentes para atender estas demandas. Te hago una de llapa porque ya no estás mandando a cerrar, pero hay un sector, hay muchos sectores, pero uno que genera principal preocupación en cuanto a lo lenta que puede hacer la reactivación es el turismo, ¿no? Y en particular el sector gastronómico que genera mucha mano de obra, a veces de calidad, sobre todo el que está enfocado en el turismo, está con un problema gigante porque no tienen ni los clientes uruguayos ni los clientes extranjeros y esta semana hicieron una serie de propuestas con medidas al gobierno, ¿se está atendiendo eso? ¿Se piensa en alguna medida de incentivo fiscal cuando empieza a retomar la actividad? ¿Qué tienen pensado? Estamos analizando, como decía, parte de esa recuperación, yo he dicho varias veces que estamos frente a un shock que es transitorio, pero que lo vemos como agudo, que estamos teniendo una caída fuerte y que visualizamos, esperamos tener una recuperación fuerte. Bueno, esa recuperación fuerte la tenemos que acompañar, por eso decía anteriormente que desde el equipo económico estamos trabajando para empujar, para incentivar que esa recuperación sea fuerte y dentro de ese trabajo está sin duda el sector turismo que está castigado por el turismo interno, pero ni que hablar por la falta de posibilidad de recepción del turismo desde afuera. ¿Y eso va a ser pandemia y después vecinos en crisis? Eso va más allá de la epidemia, sino que hay enfermedades económicas que también tenemos cercanas, digamos. Y más crónicas. Sí. A su cenar de leche, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Igualmente. Tenemos que actualizar...